Tu sí, tu sí, tus remos, tu saxilla, me gusta tu chilo en la forma de perdida Por eso quiero que me ataches y me maten, que me ataches, que me atices y me maten Por eso quiero que me ataches y me maten, bróscate, bróscate a mi cuello Fíjame, fíjame, tú me tengo, envuelveme, envuelveme Con tu brillante cuerpo, enrózame, enrózame a mi cuello Fíjame, fíjame, tú me tengo, envuelveme, envuelveme Con tu brillante cuerpo Quiero verte respirada en la arena, y conseguirte dar gritos por despierta Luego seguiré, no supongo que tú te vas Enrózame, enrózame a mi cuello Fíjame, fíjame, tú me tengo, envuelveme, envuelveme entero Con tu brillante cuerpo Enrózame, enrózame a mi cuello Fíjame, 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 tú me tengo, envuelveme, envuelveme entero Fíjame, 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 f